50 más perleito 57 1, 3, 1, 10 se ha cansado se ha cansado se ha cansado 1, 10 2 12, 2, 3 ¿cuánto echó? 1, 1, 10 2, con 12, 3 1, 10 1, 10 se cansó se cansó es que salió en 12 salió en 12 clavados ¿y cuánto lo quieres referencia? para los grandes latinos que hay una carrera bonita 59,2 más perleito son fácil ¿cuánto?